Soy de la ciudad más cálida y sincera De luchadores y guerreras Que convierten la tristeza en fortaleza Con el brillo de tus estrellas Doscientos años de libertad Vivo en esta tierra de gente increíble Apasionada Late mi corazón cuando tu brisa me abraza Guayaquil Quiero ver siempre el sol en tu cielo desde mi ventana Guayaquil Ahora que ese calor como cuando empecé En tierra de guerreros que lucharon por ser Felices en su estero ver los niños crecer Tanta generación vieron un amanecer Las calles por dos siglos cuentan como la paz Unió toda familia pese a la adversidad Con ganas de salir donde no se quiere estar Las voces siempre unidas para protestar La ciudad no espera y ahora no esperando Faros iluminan lo que se va quitando El sol brilla por siempre no se puede quejar Somos la buena perla no le falle jamás Y no le falle jamás Doscientos años de libertad Vivo en esta tierra de gente increíble Apasionada Apasionada Late mi corazón cuando tu brisa me abraza Guayaquil Quiero ver siempre el sol en tu cielo desde mi ventana Desde mi ventana Guayaquil Déjame expresarlo con verbo guayaco Nosotros no decimos reloj, decimos guacho No nos bajoneamos y amamos la rumba Guayaco es más que amigo, el guayaco es tu yunta Después del peloteo, una bien helada Y no cuenta paro para defender su tierra amada El guayaco es sabroso como su ají Por eso con orgullo digo soy de Guayaquil La de mi corazón cuando tu brisa me abraza Guayaquil 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 Guayaquil